marcar y tenerlo en la distancia, también medirlo y va detrás de él, mientras que Gaechi sigue bailando, cambiando el lado izquierdo ¡Oh madre mía! High Kick, acabo de noquear, Justin Gaechi a Dustin Poirier, que mire esa patada, increíble, increíble espectacular la High Kick de Justin Haile y Gaechi, ha sido asombroso lo ha dejado muerto, está cao inerte, no se puede mover espectacular, como le dio la vuelta al primer combate del 2018 tengo los pelos de punta, os lo prometo, espectacular, estoy anonadado estoy impactado, me tengo que callar, me va a dar un infarto esto merece un like, madre mía, como lo ha cazado quiero ver esa repetición ya, ha sido bárbaro cuando estaba diciendo prácticamente hace unos segundos que Dustin Poirier, por poco el que le había dañado el ojo era el que había ganado el primero, aparece de la nado una High Kick de la derecha y ¡pum! le apagó las luces espectacular, victoria en el segundo asalto en los primeros compases y a partir de ahí puede haber una trilogía, no lo sabemos pero lo que está claro que cuando se gana de esa forma tan fulminante y siendo parte del top 5 puede acabar llegando esa oportunidad por el cinturón no lo sabemos sino no lo sabemos no lo sabemos Amén.